El Hostal Gemel se encuentra en Puerto Natales, a 300 metros de la estación de autobuses. Las habitaciones disponen de televisión por cable de pantalla plana y baño compartido. Algunas tienen vistas a las montañas, al jardín o a la ciudad. El Hostal Gemel proporciona wifi gratuita en todas sus instalaciones. El establecimiento alberga una tienda de regalos. El Hostal Gemel está a 800 metros de la localidad artesanal Eterayke y de la Plaza Yungay. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com